También conversamos con el representante de la Federación de Juntas Vecinales. Recordemos que con el gobierno se reunieron durante el fin de semana, se tuvieron acuerdos importantes, por ello se han levantado las medidas de presión para exigen el cumplimiento de las mismas. Uno en lo que se refiere a la liberación de las personas detenidas, y el otro aspecto que considera muy importante la ayuda también para las familias de las víctimas. Bueno, en Radio San Gabriel se han firmado los acuerdos dando un plazo de 48 horas. Ya han sido cumplidos casi los nueve puntos, de los ocho han cumplido, y faltaría el punto número uno que es la liberación inmediata de nuestros detenidos y el desarcimiento al 100% o renta vitalicia que hemos solicitado para los hermanos caídos. Según tengo la lista, son más de 130 detenidos, injustamente, en todas las movilizaciones y en diferentes zonas. Entonces, eso estamos ya dando las listas oficiales al ministerio para que viabilice su liberación. Bueno, pues vamos a… estamos en estado de emergencia, ¿no? En estado de emergencia está toda la ciudad del Alto, y luego ya veremos el incumplimiento. Si es que se incumple esto, vamos a volver radicalmente a las movilizaciones. Que se pongan la mano al corazón, porque hay familias que están llorando en este momento. Yo quisiera que cumplan lo que han planteado el gobierno, para que así las familias puedan estar tranquilos, porque la verdad es mucho sufrimiento. Gracias. 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 Gracias.